Nuevamente un saludo a los compañeros de panel y a todas y a todos ustedes. Dos punticos inicialmente que me llamaron la atención y es la necesidad de la que decías al comienzo del panel, la necesidad de la visión de lo que debe ser un funcionario judicial cuando está trabajando en la toma de una decisión dentro de un proceso constructivo para determinar lo del análisis fáctico y concordado con lo probatorio hacia dónde va. Dos errores muy comunes que cometen los funcionarios judiciales y que siempre lo hemos tenido en cuenta en Colombia. Uno a lo que te referías, a lo que yo llamo la abstracción al momento de decidir. Es muy común y reiterativo en la rama judicial en los jueces cuando toman una demanda en sus manos y la leen para efectos de decidir si la admiten o no, mirarla y luego de leerla decir hasta, lo digo de verdad, con ironía, esta demanda nació muerta, dicen en mi tierra. Quiere decir que cuando uno se da cuenta que pareciera que los hechos no tienen vocación de prosperidad, perdemos el tiempo dándole trámite a una demanda. Y resulta que eso va influenciado por esos estereotipos, de alguna manera no ya propiamente de género, pero sí de prepotencia, diría yo, en un momento, en cuando despreciamos el contenido de los hechos narrados en ese primer escrito o libelo, por cuanto nos creemos suficientemente preparados como para decir, esta dejémosla a un lado porque esta no sirve. En ese sentido, la formación es muy importante para determinar que uno tiene que poner la mente en blanco cuando empieza a ejercer la función judicial y a estudiar un caso específico, porque cuando menos lo creen en el transcurso o en el devenir del proceso, se da cuenta que lo que creía que era una demanda llamada al fracaso, porque estaba mal hecha o cualquier cosa, podía contener dentro de sí una reclamación justa, de pronto mal elaborada, pero justa, que eliminando ese falso concepto de imparcialidad que existía en los siglos pasados, en donde la imparcialidad era ser igual para ambas partes, no entrábamos a buscar la simetría que podía existir dentro del manejo de ese proceso para poder emitir una providencia evidentemente justa, más que formalmente justa. Y me refiero a la cantidad de situaciones sociales que viven dentro de cualquier demanda o de cualquier proceso que se presenta. Cuando uno recibe la demanda y se da cuenta que está mal hecha, posiblemente detrás de eso hay una serie de situaciones. Un mal abogado, porque hay un cliente sin situación económica para pagarle a un buen abogado. Una manera frágil de contar la situación por los temores propios de quien está siendo actor dentro de ese proceso. Lo cual implica que el concepto de imparcialidad que se maneja o que se debe manejar dentro de un funcionario judicial siempre es el observar las diferencias, lo que yo llamo las asimetrías, las inequidades dentro de las partes procesales, para que cuando el juez encuentre la asimetría, oriente la actividad probatoria, sin por eso ser parcializado, hacia la parte débil, para ahí sí equilibrarlas y lograr una decisión no solo justa formalmente, sino también justa materialmente. Y eso es un punto muy, muy importante dentro del ejercicio de la función judicial que en los procesos de formación siempre hay que tenerlo en cuenta porque eso es una manera de lograr enseñar el equilibrio y la perspectiva de género dentro de la toma de las decisiones judiciales. Y un segundo punto que Fiorella había manifestado muy interesante que era el de los centros de reclusión y las personas privadas de la libertad. Evidentemente en los análisis que hace uno cuando está trabajando en estos temas, las mujeres son las más afectadas por situaciones también socioculturales. En el tema del narcotráfico, por ejemplo, en Colombia es muy notorio que, y lo hicimos a raíz de la pandemia, son sorpresas buenas. Yo digo que las situaciones de crisis no hay que mirarlas como preocupantes y angustiantes, sino como momentos en que la mente vuelve y se recupera y empieza a imaginar y a crear. Y en estos momentos de crisis que vivimos en todo el mundo frente a la situación de la pandemia, a todos, en mi condición de Ministro de Justicia en ese momento, nos tocó ingeniarnos, crear rápidamente soluciones porque si no el país se caía. Y dentro de esas crisis tuvimos casualmente la carcelaria. Y allí cuando hicimos el análisis completo de la situación de las mujeres en las cárceles para lograr, que lo logramos, emitir unos decretos extraordinarios de medidas de emergencia, de aliviar un poco la carga de personal en las cárceles, en los centros penitenciarios, encontramos que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad eran por casos de narcotráfico. Pero no narcotráfico de los grandes capos, sino de microtráfico, lo que llamamos en mi país mulas. Todas con un patrón común, una mejor vida para su familia. Cuando uno empezaba a escucharlas y a sentarnos a ver cómo las ayudábamos a darles domiciliaria bajo dos líneas. Una, ayudarlas como mujeres. Y otra, pues, alivientar la situación de congestión en las cárceles, en los centros penitenciarios, para evitar los contagios por la COVID-19 en ese momento. Y en la estadística que hicimos, encontramos que todas tenían una historia y una historia dolorosa detrás de la razón de ser, de estar detenidas. Y encontramos también que las medidas sancionatorias penales, por ese delito que se podría ver, en un país como el mío, como Colombia, como una gravedad tremenda, por la influencia que tiene el narcotráfico en la desestabilización social y económica de nuestro país, y la seguridad además, encontramos que eran penas demasiado grandes frente a delitos demasiado pequeños. Eso motiva a que cuando uno en crisis empieza a analizar esas situaciones y entra por otro lado, encuentra siempre, y este es un ejemplo de muchos otros, en donde los grupos menos favorecidos están afectados. Y es lo que encontramos nosotros, lo que llamamos la doble victimización o la revictimización. Sufren por el delito cometido y sufren por su condición de mujer frente al contexto social en que cometen el delito. Entonces, la formación y la preparación hacia esa mirada más profunda, con corazón y no con razón, hace que sea más fácil entregar soluciones cuando uno tiene el privilegio de participar en las políticas, en la creación de políticas públicas y en la creación de la normatividad o de los ordenamientos jurídicos de nuestros países. Esa sensibilidad es muy importante. Y eso da un apoyo a las reivindicaciones sociales, un cumplimiento a los derechos no satisfechos, y por lo tanto, aunque no lo crean, indirectamente, yo diría que más directamente, ayudamos a la construcción de esa paz estable y duradera que muchos países reclamamos. Esa es la visión que hay que tener en ese sentido. ¿Cómo estamos las mujeres en Colombia? Sí, somos la mitad de la población. Colombia, creo que el porcentaje es un poquito más del 50%, pero estamos equilibrados. El presidente actual, que ya está casi de salida, nuestro presidente Duque, tuvo mucho cuidado en manejar en lo que fueron los ministerios la paridad. Y fíjense ustedes, es de los presidentes que más ha manejado la paridad en nuestro país. Y en una sola ocasión, cuando sale la señora ministra de Justicia, aquí presente, y pasa la procuraduría, deja un cargo femenino dentro de los ministerios y entra un hombre. Al entrar ese hombre y salir otra mujer paralelamente y entrar el ministro de Defensa actual, se rompe la paridad en apariencia. Y esa primera, en cuatro años, acción del presidente, en donde desequilibró la exacta paridad entre hombres y mujeres, originó una demanda por violación a la regla de paridad que hace tres días terminó ordenando en primera instancia la destitución del ministro de Defensa por haberse roto la paridad. Lógicamente esa decisión está en proceso de apelación en este momento y el presidente alcanzó a subsanar dentro del mes siguiente, nombrando a otra mujer lo que originó la paridad. Y la discusión hoy es si podría pensarse que la sanción es acorde y proporcional con lo ocurrido cuando, si bien en el momento preciso, rompió la paridad al nombrar un ministro de Defensa hombre, al haberla emparejado al mes siguiente, debería eliminar o no la sanción en ese momento para el ministro actual en el caso de que la sanción es su destitución. En eso estamos, en una controversia jurídica. En mi país dicen que cuando hay una discusión jurídica y hay dos abogados, resultan tres interpretaciones. Vamos a ver qué resulta en este momento de esa discusión. En el sector justicia, nosotros tenemos carrera judicial desde hace muchísimos años y a raíz de la expedición de la Carta Política de 1991. La carrera judicial, y excúseme los hombres, ha logrado que sea mayor el número de mujeres en la rama judicial que han entrado por concurso que hombres. Y digo excúseme los hombres porque no estoy haciendo ninguna acusación, pero la realidad es que las mujeres se están preparando mucho en las universidades, en las facultades de Derecho y hasta el cargo de Tribunal Superior de Departamentos, en donde es por carrera el ingreso, hay más mujeres que hombres. Para llegar a las altas cortes, el sistema cambia. Y el sistema funciona mediante una escogencia con una especie de convocatoria que realiza el Consejo Superior de la Judicatura, creo que es lo que es aquí el Consejo General del Poder Judicial, y esa convocatoria termina escogiendo 10 personas y de esas 10 personas que deben haber obligatoriamente mujeres en esa lista, se envía a la corte respectiva y la corte de ahí escoge al magistrado de alta corte. Y miren la diferencia, mientras hasta los tribunales la rama judicial está compuesta por más de un 50% de mujeres en las altas cortes, tratar de ver cómo rompemos ese techo de cristal, en la Constitucional se pudo romper hace poco con la elección de la magistrada número 5 de nueve magistrados que son de la Corte Constitucional. Hoy el Tribunal Constitucional colombiano está compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres. Es la primera vez que ocurre. Hoy la presidenta de la Corte Constitucional es una mujer y la vicepresidenta es una mujer. Igual situación ocurre en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en donde la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es una alta corte, y la vicepresidenta son mujeres. En la Corte Suprema de Justicia son 23 magistrados. Hoy hay dos mujeres, tres mujeres, perdón, y 20 magistrados. Y en el Consejo de Estado, de donde salió nuestro querido secretario general de la Congil, el doctor Enrique Gil, ha habido un poco más de mujeres y están oscilando entre 12 y 14 mujeres de 31 magistrados que son. La Suprema ha sido la más difícil, la Corte Suprema de Justicia, la más difícil de aceptar que accedan mujeres a su institución. Por eso la dificultad en 100 años de existencia de las altas cortes en la Suprema, solo ha existido una mujer, dos mujeres presidentas de la Corte. En el Consejo de Estado, Enrique, han existido más mujeres de presidentas de la Corte Suprema. La más tradicional es la Corte Suprema de Justicia. Y eso, pues, poco a poco, con la mirada femenina, creo que va a ir cambiando en la rama judicial. Y en el sector público es muy importante. Congreso de la República, Parlamento, el 10% son mujeres, todavía muy bajo el número. Y eso hace que, de lo que hablaba al principio, cuando las normas no tienen la visión femenina, o no tienen, en otras palabras, la participación de las mujeres en la conformación y elaboración de los estatutos normativos, generalmente queda faltando esa visión de equidad y de igualdad que, de alguna manera, debería ayudar a la elaboración de las normas. Porque un ordenamiento jurídico con total perspectiva en igualdad y en visión de no discriminación y en visión de humanización y de pluralidad generalmente va a originar normas en ese mismo sentido. Y, finalmente, un temita con que terminar es el relativo a entender con claridad, porque es muy fundamental, cómo se hace para construir la igualdad de género dentro de una administración de justicia. ¿Qué políticas hay que hacer? Hay que elaborar una estrategia. No es que nosotras, lindas mujeres, nos dediquemos a decir cómo vamos a introducir perspectiva de género dentro de la administración de justicia, sino no. Se necesita trabajar en estrategias, en organizar todos los criterios de seguimiento y de orientación para poder organizar la real introducción de la perspectiva de género dentro de la toma de decisiones judiciales y dentro del andamiaje judicial. Y en la rama judicial lo hicimos hace muchísimos años. Yo recuerdo por allá 2002-2005 cuando empezaron las mujeres de las altas cortes a darse cuenta por reclamaciones internacionales. ONU Mujeres y otras empezaron a pedirle a Colombia resultados sobre la introducción de perspectiva de género y no había nada en la rama judicial. Un grupo de mujeres entonces de la rama judicial en ese momento tomó la decisión de empezar a trabajar en ello y organizaron lo que se llamó y se llama todavía la construcción de la igualdad de género en la justicia basada fundamentalmente en la idea de introducir esa perspectiva de género con cuatro estrategias fundamentales que fueron una primera estrategia estructurada bajo la idea de la necesidad de formación, de investigación y de sensibilización. Y desde el 2002-2005 se empezó a trabajar en esa primera estrategia. Formar a toda la rama judicial, más de 30.000 miembros de la rama judicial entre funcionarios y empleados, siempre orientada a que los funcionarios de la rama judicial entendieran, aprendieran y aprendieran con H intermedia lo que significa perspectiva de género dentro de la rama judicial. Pero esa sola estrategia de formación, investigación y sensibilización no era suficiente. Y entonces era necesario armar la segunda estrategia que tenía toda una referencia, una relación con lo que se denomina difusión y comunicación. Es decir, teníamos que trabajar en sensibilizarnos e introducir y aprender los conceptos, pero era además necesario difundir, transmitir, explicar a través de diferentes líneas de acción qué era eso en los años 2002-2005, perspectiva de género, asimetrías, no discriminación. Para todos nosotros eran términos nuevos, eran frases nuevas, tocaba introducirnos en ese nuevo mundo de perspectiva de igualdad de derechos. Y una tercera estrategia que se armó dentro de este camino para llegar a la introducción de perspectiva de género era la necesidad de hacer coordinaciones intrainstitucional y extrainstitucional. Es decir, no vivir aislados como rama judicial, sino trabajar con todas las demás instituciones de la Nación que de alguna u otra manera, ONG sobre todo, tenían perspectiva de género ya y venían adelantados en el conocimiento de la igualdad de derechos y en el conocimiento de perspectiva de género para que nosotros también aprendiéramos de ellos y para no empezar de cero, construir sobre lo construido en lo adelantado que ellos iban en esos temas. Y la extrainstitucional fue una estrategia organizada con los niveles internacionales. Empezamos a asistir de alguna manera a los organismos internacionales, a los eventos internacionales, participar en todo el mundo, ir a escuchar, ir a mirar cómo era que entendían ellos esa introducción de perspectiva de género dentro de la rama judicial y de esa manera pudimos alimentarnos, retroalimentarnos mucho, aprender, formarnos afuera y llegar adentro a ejercer y a enseñar sobre lo que eran políticas públicas de género. Y con esas tres estrategias y una que empezamos a liderar hace como unos cinco o seis años que fue la de estadística, seguimiento y evaluación. Ya con el mundo recorrido consideramos que era necesario hacer un análisis estadístico de cómo estaban las decisiones judiciales, cómo estaban los jueces, cómo estaba la formación con nuestra escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, mirar los defectos, hacer seguimiento y hacernos evaluación y líneas de acción hacia el futuro. Y con esas cuatro estrategias la rama judicial sigue trabajando en esa política pública de perspectiva de género dentro de nuestro sector en Colombia. Y creo que nos ha dado resultado, falta mucho por lograr, falta muchísimo. La Comisión Nacional de Género, la rama judicial, está conformada por personas de cada una de las diferentes cortes. A nivel alto, nuestra misión es ejemplo desde arriba, decir que si desde arriba las altas cortes ponen el ejemplo, emiten decisiones judiciales con perspectiva de género, trabajan en perspectiva de género, desde el punto de vista de jerarquía de la rama judicial hacia abajo, es mucho más fácil que por el ejemplo sigan aplicando la perspectiva de género, a más de que tenemos la capacidad, como ocurre siempre, que las altas cortes emiten criterios judíos prudenciales que son seguidas por los funcionarios de inferior jerarquía, como son los tribunales superiores y los juzgados. Eso nos dio mucha fuerza y con eso salimos adelante. Algo de eso es lo que estamos implementando dentro ahora de la Procuraduría General de la Nación a través de lo que hemos llamado la estrategia pro mujeres o Procuraduría para las mujeres, es decir, trayéndolo aprendido para que en nuestra institución también haya perspectiva de género. Y tres cositas más. Lo esencial es entender con claridad qué se entiende por juzgar con perspectiva de género. Porque no es hablar y hablar, sino meternos en el concepto propio y poder explicarle a nuestros funcionarios judiciales qué se entiende por juzgar con perspectiva de género. Y lo decíamos con una frase clara. Hacer realidad el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia. Pero hasta ahí no llegamos. Pero además para remediar en un caso concreto situaciones asimétricas de poder. Con esas definiciones empezamos nosotros a repetir esa explicación de los conceptos en todos los estratos judiciales para que entendieran qué significaba nuestros funcionarios judiciales y nuestros empleados juzgar con perspectiva de género. Pero seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? Porque muchos nos preguntaban pero qué diferencia hay magistrada si lo estamos haciendo bien. somos estudiosos en derecho conocemos todas las normas o venimos con maestrías del exterior etcétera. No. Hay que juzgar con perspectiva de género porque no es una moda que es lo que muchos creen. Ah no, eso es tema de mujeres. Eso nos lo decían en todas partes. Eso es tema de mujeres. Ahora como está de moda y en todas partes hablan de perspectiva de género de igualdad de derechos aquí las mujeres de la rama judicial quieren hacer lo mismo. Nos tocó explicarles y entrar a decirles que no es una moda es un mandato a los estados de orden constitucional pero además es un mandato de orden convencional que nos obliga a impartir justicia con esa perspectiva de género y tenemos las convenciones ratificadas como todos sabemos la CEDAU la convención de Belén do Pará y muchas otras que nos ayudan. Y también le respondíamos a la pregunta ¿quiénes deben juzgar con perspectiva de género? Le decíamos todos ¿y en qué momento? En todo momento desde la recibida de la demanda hasta la toma de la decisión y la ejecución y cumplimiento de la decisión respectiva. Indudablemente los logros que se han tenido en la jurisdicción colombiana han sido muchos de hecho hay un concurso que la Comisión de Género estableció hace muchísimos años y en ese concurso se escogen las mejores providencias con perspectiva de género emitidas por los funcionarios de la rama judicial en el país se les da un premio muy especial y además se les da la oportunidad de preparación académica en temas de igualdad de derechos eso nos ha ayudado mucho a seguir avanzando en estos temas de perspectiva de género todo ello hoy estamos ya con indicadores pero todo ello siempre orientado hacia el camino donde debemos llegar siempre el faro dirigido a buen puerto es decirles con claridad que siempre que hay una decisión judicial con introducción de perspectiva de género y con enfoque diferencial es decir corregir la simetría aun cuando parezca que estamos siendo parcializados siempre que lo hagamos así el resultado va a ser la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a lo que debe ser el derecho a la igualdad y a la no discriminación si la justicia la damos con una justicia formal académica fuente formada una adecuada interrelación entre los hechos y las pruebas entregadas un buen análisis probatorio pero además con la introducción de la perspectiva de género la justicia no solo va a dar equilibrio y una decisión justa a las partes en contienda sino manda un mensaje de lo que debe ser el comportamiento social de los ciudadanos porque si no lo hacen son sancionados por la justicia pero además un mensaje de paz y de tranquilidad porque hay un respeto por la igualdad y un respeto por la diferencia del otro en eso vamos en Colombia nos falta muchísimo lógicamente pero yo creo que el camino que escogimos es el adecuado y con los aprendizajes en estos foros lo terminamos de alimentar y retroalimentar para lograr algún día decir que la preocupación nuestra de todas las mujeres ya no es buscar la igualdad de derechos y la perspectiva de género porque esa ya fue conseguida muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.